Necesito, por favor, oración para reprender espíritus de brujería, porque por la noche se oyen unos grandes ruidos arriba de la casa. Y pide ayuda, Pastor Orlando. ¿Qué le diría a usted? A correr. No, no, no corra. Ratas en el ático. Bueno, primeramente tenga cuidado con entablar. Ratas en el ático. Corra ahí donde el Super Pastor Delgado le va a ayudar. No vaya donde el Super Pastor Juan Carlos. No, no, no. Perdón. Bueno, ¿qué te digo, hermano, hermana? Tienes que estar en la unción. Obviamente puede ser que, como tú sabes, si no es un gato que está viniendo ahí. Pero digamos que es un asunto espiritual. No, mi consejo siempre es no entrar en cosas de guerras espirituales, reprendiendo demonios y cosas así. Si usted no está listo, porque a veces nosotros los pentecostales queremos reprender y echar fuera demonios. Y lo que causa eso es que causa más ataques espirituales. Dado que el contexto sea que en verdad hay un problema demoníaco, y no sea un gato u otra cosa, tenga mucho cuidado. Vaya donde el Señor, porque la luz empuja las tinieblas. Yo siempre digo que en vez de yo reprender a los demonios, primero me acerco al Señor y me aseguro que sea Dios quien me dirija, cuando me dirija, en el momento apropiado. Y estoy listo, y entonces entablo esa batalla, porque entonces ya Dios me garantiza la victoria. No estoy diciendo que no reprenda, sino que esté listo para hacerlo. Cuando el Espíritu Santo le dice ahora, ya está la unción y entonces funciona. De lo contrario, consulte con su pastor e investigue qué es lo que está pasando. A ver si esto es simplemente espiritual o alguna otra cosa. Y entonces se educa bien y echa para adelante en ese asunto. Y reprende. Yo sí creo que uno puede reprender de una vez, o sea, y después ver las otras opciones. Pero, hermano, él está diciendo un punto importante con el tema de la preparación. Dile, ¿pasó a los hijos de aquel tal Ezeba? Es que no eran creyentes, no eran hijos de Dios. Es que no sé, uno no sabe el nivel espiritual en el que están. Y si se van a poner a meter en arenas espirituales. Sí, en ese aspecto sí. Si uno se acerca más a Dios, el enemigo no le queda otro camino que huir, porque le tiene miedo. Se acerca a Dios y el diablo se le dejará. Pero sí, digamos, si una persona siente temor y todo y no está preparado, yo creo que sí también tiene que buscar ayuda y consejo, ¿no? Sí, pero uno como creyente debe tener seguridad. Si uno es creyente, o sea, si uno es creyente, uno sí puede reprender las obras de las tinieblas. Hay muchos creyentes, pero creyentes de que no estudian la palabra. Y puede investigar todo lo demás, ¿verdad? No, 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 no. No importa que esté en Cristo, sea miembro de la iglesia, no importa donde esté. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es la salvación y otra cosa es entablar guerra espiritual con demonios. No se meta en eso. A menos que usted esté guiado por el Espíritu Santo, no le va a ir bien. Aunque esté en la iglesia, tenga años en el Evangelio, déjese guiar por el Señor. Sí, ahí está bien. Sí, no, 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 yo no sé. Yo creo, no sé, Pastor Delgado, quiero preguntarle, porque ese ruido puede ser un soldado raso espiritual, ¿verdad? Cualquier cosita que por sí, por grande que sea, habló Roger del nivel espiritual de la persona. Yo no sé si podemos o no reprender al enemigo, a un demonio, según nuestro nivel espiritual, no creo. Lo importante es que el nivel espiritual, de en el nombre de quien lo estemos reprendiendo, esté el nombre de Jesús, esté al 100%. Mientras ese nivel esté bien, yo nada más tomo la autoridad que como hijo de Dios tengo, yo le digo chao y chao, ¿verdad? Porque por la fuerza y la potencia de Él, no por mi nivel espiritual. ¿O estoy equivocado? Pero lo haces tú, lo haces tú, lo haces tú, y lo hago yo y lo hace Juan Carlos, lo hacen los que están aquí, debido a su crecimiento y al conocimiento que tengan de la palabra. Hay gente que recibe a Cristo de verdad, ama al Señor y sin embargo va a la iglesia, como yo dije aquí el domingo pasado, muchos de ustedes vienen el día de resurrección y el día de las madres. Tienen que seguir estudiando, tienen que seguir recibiendo. La autoridad es nuestra desde que recibimos a Cristo y si podemos reprender cualquier tipo de cosas que no venga de Dios, porque nosotros estamos marcados con sangre de Cristo. Cualquier cosa que pueda intervenir o pueda desviarnos satánicamente de los demonios, lo que fuera, podemos reprenderlo. Ahora, ¿está mi mente lista para aceptar esto? Por eso está la renovación de mi entendimiento. Hay gente que tiene su entendimiento. El problema nuestro es, el peor enemigo que tenemos nosotros es nosotros mismos. Nuestra mente no renovada no permite que las cosas que no se pueden comprender las podamos absorber y asimilar y ejecutarlas. Entonces tenemos una situación que si mi mente no está muy renovada por la poca conexión con el Señor, los pocos estudios, etcétera, etcétera, va a haber una situación de que me va a ser difícil entrar en una guerra espiritual o voy a entrar en una guerra espiritual con temor. Y entrar con temor quiere decir que el diablo se va a aprovechar de mí porque Dios no respalda el temor. Dios respalda la fe. Así que sí, es problemática si la persona, ahora no, como dijo también, no estoy de acuerdo con Orlando cuando dijo que la gente tenga tres, cuatro años, cinco años. Se supone que lleve varios años al Evangelio que por lo menos comprenda que todo lo que hacemos en la tierra Él lo ata en el cielo y lo desatamos en la tierra de lo de Satan en el cielo de acuerdo a Mateo 18. Algo tenemos que aprender y algo tenemos que aceptar y poner en práctica. Ahora, no todos estamos al mismo nivel, no lo estamos, no lo estamos y eso lo sabemos como pastores, la gente que viene a nosotros, no lo estamos. ¿Y cómo se resuelve eso? Aprendiendo más y aplicando lo aprendido. Si nosotros nos enfrentamos a lo que sea, una guerra espiritual contra el demonio más chiquito y contra la potestad más grande, si nosotros no tenemos claro quiénes somos en Jesús, empezamos perdiendo. Por eso sí estoy de acuerdo que tiene que haber un nivel y no porque ni siquiera tiene que ver con los años, tiene que ver con cuánto le creo yo a Dios. Si usted solamente leyó tres versículos, pero se los cree, creo que puede hacer muchas cosas, pero hay que creer y hay que saber qué es lo que tenemos en Cristo. Orlando, perdón. Sí, sí. Sí, yo iba a decir que hay veces, hay veces, su perdón Jonás, que no necesitan ni mencionar el nombre de Jesús. A riesgo de sonar pretencioso, hay veces que la persona está tan preparada, tan ungida que el enemigo, el demonio o los demonios detectan la presencia del Señor en esa vida. Entonces, sí hay niveles espirituales y aunque hay gente que está en la iglesia que tiene años, como dice el super pastor Delgado, nunca han aprendido y han llegado a ese nivel. Estamos hablando de Jesús que reprende demonios por desde donde vino espiritualmente. Jesús inicia su ministerio en el desierto, en un encuentro con el enemigo, pero toda su vida desde pequeño estuvo, como dijo, cuando tenía 12 años, en los negocios de mi padre. Entonces, gente que viene desde el mundo a la iglesia y no se ha adentrado en las cosas espirituales, luego quieren enfrentar estas fuerzas demoníacas y fracasan y terminan en más pecados o en más problemas porque no vienen desde adentro, desde el movimiento de la intimidad con Dios y no han generado esa sustancia de autoridad espiritual que se genera, parte de la gracia porque la gracia es la gracia y la salvación viene a nosotros de gracia, pero se genera con tiempo a largo plazo en práctica de intimidad con Dios en la palabra como dijo el superpastor. Yo nada más lo que estaba diciendo es que me parece a mí que a veces ponemos mucho énfasis en eso del nivel espiritual no me gusta. Sí, tiene que haber un conocimiento de la palabra. Sí, tengo que saber dónde estoy parado. Sí, tengo que saber la autoridad que tengo en Cristo Jesús porque si hay cosas que yo desconozco entonces hay cosas que me estoy perdiendo o hay victorias que estoy, hay derrotas que estoy teniendo pues sencillamente por total desconocimiento de que yo tengo autoridad sobre aquello. Entonces, pero eso a nivel espiritual me suena, pero no a nivel espiritual es nivel de conocimiento, es nivel de madurez. Yo ya estoy no con lechita, ya estoy comiendo carne. ¿Cómo? Eso es nivel. Eso es semántica lo que estamos hablando. ¿Qué pasó? Bueno, es semántica, pero nada más que hemos dicho ya cuando un cristiano llega a decir porque en realidad lo que... Sí, pero tengamos cuidado como cristianos y yo creo que usted quiere, usted quiere, Pastor Delgado, que en su congregación usted quiere que la gente pueda orar por sus propias situaciones, que su gente pueda orar por sus propias enfermedades, sus propias... Pero cuando un cristiano dice, no, es que Pastor, óreme usted porque Dios a usted si lo oye o por favor que óreme usted o mújame usted o todo... Entonces ya hay un problema que sentimos que Dios nos va a oír o nos oye según el nivel espiritual que tengamos y eso no es así. Pero la renovación del entendimiento, renovación del entendimiento, la mente no puede todavía de esa persona captar de que él tiene la autoridad para hacerlo y cree que todo lo tiene que ir a buscar a una jerarquía mayor o lo que fuera. Pero todos tenemos todos tenemos los mismos derechos como cristianos incluyendo los mismos derechos pastoral. El llamado es el que diferente pero de que somos, somos. Ahora lo reconoce mi mente lo acepta mi mente me deja caminar en esa verdad y el temor que podría sentir yo me controla o me controla el creer que yo puedo que es la fe.